La consejera de Cultura y Turismo y el secretario general de la Fundación Edades del Hombre han presentado en Madrid, junto a los representantes de las empresas nacionales, colaboradoras Ángeli. Un acto dirigido a agentes de viaje y a prensa especializada que se enmarca dentro del plan de promoción de esta exposición de las Cidades del Hombre que se celebra en la comarca burgalesa de Arlanza hasta el mes de noviembre. Madrid es del principal mercado emisor de turistas hacia Castilla y León. El pasado año casi dos millones de madrileños visitaron nuestra comunidad. Edades del Hombre tiene también una trascendencia turística que a nadie se le escapa, que dinamiza nuestro territorio, que dinamiza nuestro medio rural y que es un motor para el desarrollo económico de Castilla y León. Quisiera destacar que en estas últimas ediciones, en estas últimas cuatro ediciones, hemos superado los 133 millones de euros de impacto turístico, lo cual es un aliciente para seguir caminando en esta vía, es un aliciente para seguir trabajando de la mano del sector turístico, de las rutas del vino, del sector hotelero, de todos aquellos que hacen con nosotros una edición de las Cidades del Hombre digna de ser visitada y de ser disfrutada. Como ha señalado la consejera, esta edición de las Cidades del Hombre de Lerma aúna una amplia oferta turística, cultural y gastronómica, con productos como Patrimonio y Vino, el menú Edades o Vaqueros y Dinosaurios.